¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días, amigos de Violeta de Agua! Esta es una cápsula especial para hacer el sorteo de este obsequio de tarjetas que daré a las personas que participaron en estos días para adquirirla. Así es que mucha suerte para todas las participantes. Leí cada uno de sus comentarios y en verdad me alegra el corazón saber que los remedios han sido para ustedes esa compañía, ese consuelo, ese despertar, esa claridad y que han dado soporte a los procesos por los que han atravesado. Algunos han sido alegres, otros han sido difíciles, otros muy tristes. Sin embargo, es maravilloso que hayan encontrado en esta herramienta tan sutil, tan noble, ese aliento y esa fortaleza, así como ese consejo para seguir caminando con una mirada distinta. Así es que a todas ustedes les mando un abrazo muy grande. Ya las contactaré personalmente también por medio de inbox, así como participaron en la página para agradecerles y también para darles su mensajito personalizado de acuerdo a la tarjeta que les salió. Así es que bueno, sin más, vamos a hacer el sorteo. Ya tengo aquí ya las tarjetitas con las flores participantes, así es que vamos a ver cuál fue la flor ganadora. Vamos a ver quién será la afortunada en llevarse estas tarjetas florales, este obsequio. Tenemos que es la flor de Hornbeam, el remedio de Hornbeam. Así es que pues muchísimas felicidades a la persona que le tocó esta florecita. Ya en un ratito más revisaré quién fue la afortunada para darle aviso. Y a todas las demás les mando un gran abrazo. Recuerden que quien quiera adquirir las tarjetas florales también las puede encontrar por medio de mi página www.violetadeagua.com y bueno, tener acceso a ellas. Así es que les mando a todas un gran abrazo y estamos en contacto. Hasta pronto.